Estamos con alguno de los concursantes de acá del concurso de pesca. Bueno, contanos cómo está yendo. Y la verdad que tranquilo. Muy poquito se está pescando. Va, nada. Casi nada. ¿A qué hora llegaste? No, yo vine tarde. Vine a hacerle la gamba a ellos, así que bueno, acá estoy. Y por ahora no pasa nada. Bien, aprovechando también a comer algo, a tomar un poco de mate. Sí, sí, tomando unos matecitos para acompañar el día, así que bueno. Bueno, hace frío, así que bueno, estamos con el matecito caliente. ¿Por lo visto ya te está yendo? Y más o menos, sí, ya casi termina, así que vamos juntando las cositas porque hay mucho para llevar. Bien, contanos cómo te fue, ¿a qué hora llegaste? No, llegué como a las 9 y cuarto más o menos y muy poca pesca, muy poca pesca. Hemos probado variedad de líneas, de carnadas y bueno, no hemos tenido suerte. Pero bueno, pasamos un día lindo, agradable, la verdad que muy bueno. Bien, sí, por suerte el clima acompañó bastante. Sí, un poco de viento, el agua estuvo tranquila, pero bueno, por lo menos pudimos estar y disfrutar un lindo día. Contanos, ¿qué carnada usaste? Y anchoa, langostino, camarones, pechuga de pollo, chipirones, carpa, qué sé yo, variedad infinita, mezclada, variada, pero bueno, tratando de buscar el pique, ¿no? Bien, ¿vos sos de acá de San Clemente? No, de Maraltullú. Te vienes especialmente para este concurso. Vine para este concurso, sí. Vine para este concurso.